¿Podría López Obrador tocar prisión en algún momento de su vida? ¿O es un hombre que ya está protegido por el manto de impunidad que ha construido él mismo con el poder que tuvo estos seis años? La verdad es que hemos visto caer mandatarios impensable que pudieran tener el mínimo de debilidad y han terminado en la cárcel o asesinados o ejecutados por la muchedumbre que sale a las calles enardecida porque ya está harta, ya no aguanta y desquitan todo su vida, su terrible vida bajo un régimen terminan desquitando todo ese dolor en segundos desapareciendo al verdugo que los tuvo bajo esta miserable forma de vivir No, no son intocables, no son dioses, hasta los dioses sangran y López Obrador hoy, hoy tiene de verdad yo creo que en todo lo que va de su vida es la primera vez que López Obrador está en riesgo muchos son escépticos, dicen no troll, ya no le va a pasar nada no troll, hasta crees que está preocupado no, sí está preocupado sí está preocupado y se le nota en la mañanera y creo que lo que más le preocupa es la forma en que Estados Unidos le está guardando la información de verdad que Estados Unidos le tiene completamente aislado el tema del mayo zambada y eso, eso lo tiene nervioso, errático y hay algo más y aquí es donde yo pregunto y aquí es donde yo les pregunto a ustedes dijera Peña Nieto ¿qué piensan? si López Obrador le tiene más miedo a Estados Unidos armando alguna investigación a través de lo que diga el mayo o le tiene miedo a la repercusión que pueda tener con el propio cartel si se llegan a enterar que él estuvo involucrado ¿y por qué les digo esto? porque López Obrador de hecho, Latinos hizo un registro a través de Bambipe muy puntual de cómo han negado que participaron una y otra y otra y otra de hecho, hay una parte de verdad hay una parte bueno, dos esencial una de Rosa Isela la nana de sus hijos donde dice pero lo importante es que quede claro que México no participó en el operativo lo importante que quede claro para quién y López Obrador lo dijo en una mañanera igual en ese sentido no tenemos una información pero lo único que sí hay que aclarar es que nosotros no tuvimos nada que ver como si López Obrador se quisiera deslindar fíjense que cuando López Obrador empieza a manejar el tema de la información no sube el tono en la exigencia de Estados Unidos a diferencia de cómo ha sido el López Obrador que que inclusive se pone de bravucón contra contra Biden o le hace un libro a Trump no, no, no no le ha subido no ha habido una carta en otros momentos hasta ha habido una carta del canciller exigiéndole a Estados Unidos ya ha ocurrido cuando intentaron rescatar a Cienfuegos hubo un extrañamiento de la oficina de relaciones exteriores y el propio Marcelo Ebrard ya estaba en Washington haciendo las presiones necesarias ha habido momentos en los que México ha levantado la voz contra Estados Unidos y lo primero que hace López Obrador es amenazar hacer cartas para el caso de la información del Mayo Zambada no ha hecho nada nada solamente deja en claro que pues hasta la fecha no le han dicho nada pero como si López Obrador lo que intentara es decirle a los interesados en Sinaloa que él de verdad no participó en esto yo siento que López Obrador está más interesado en tocar todos los días este tema para seguir aclarando que él no tiene nada que ver no vaya a ser en una de esas que aquellos que lo financiaron en el 2006 2012 y 2018 cobren venganza por haber entregado al monarca de la organización al mero jefe de jefes que autorizó que le dieran los 25 millones de dólares que los periodistas han revelado quédese vamos a leer una columna de Mau León que habla exactamente de cuánto podría de cuánto podría cantar el mayo y el chapito qué es lo que pueden ofrecer y cómo inclusive afectaría esto si es que llega a afectar a López Obrador regreso de inmediato y platicamos de esta columna y los pongo al día porque la verdad es que está interesante y lo dije lo han lo ha salvado el tema de Venezuela pero la verdad es que si no ahorita toda la atención fuera completamente él como en las primeras horas y los y los primeros tres días hasta que comenzó la elección de Venezuela regreso como están amigos como están excelente excelente día tarde noche madrugada bienvenidos a la red de información digital tv soy su amigo miguel quintana el troll con el podcast de este viernes ya estamos oiga estas semanas ese me fue miren así y el mes igual y no pude celebrar nada de la guelaguetza este es el primer año que no me paro ni al centro de Oaxaca es es interesante la gente paga mucho dinero por hacer este viaje sus aviones sus boletos de avión que además ya cuesta todo carísimo y más la guelaguetza los boletos para entrar a la guelaguetza comer pasear unos mezcales y nosotros que estamos en Oaxaca salvo que tengamos alguna actividad digo cuando voy a la guelaguetza porque voy a cubrirla o algo o vino un familiar y hay que acompañarlo pero si no tenemos por qué pararnos por los lugares turísticos nosotros ni nos acercamos y la verdad yo como si ni hubiera estado en guelaguetza no vi nada solamente lo que me enteré en las redes sociales pero este no fue la fiesta como otros años ahí estuvo ensuciada por la corrupción del gobierno de morenista de Salomón Jara imagínense usted se veía muy bonita la ciudad con estos adornos de la calle que son de plástico antes eran de papel maché ahora es plástico 11 millones de pesos para esas chingaderas y toneladas de basura después de esto 3 millones y medio para los invitados especiales del gobernador eran puro me iba a decir una grosería puro monstruo de la 4T todos los corruptos que salen junto a López Obrador y todavía les tuvimos que dar dinero de nuestros impuestos en lugar de que pavimentaran las calles excesos tras excesos en un festival que terminó siendo el festival de la vanidad del gobernador tuvo protestas y hubo represión y el lamentable suceso de que por no tener medidas de seguridad y no pagarle bien al personal y no tener un equipo de protección civil adecuado y no tener la responsabilidad de vigilar bien estas fiestas un un accidente de pirotecnia que cobró la afectación a siete turistas que salieron lesionados afortunadamente no hubo nadie que se muriera pero si son incidentes que que manchan la guilaguetza lástima lástima la guilaguetza la guilaguetza ya no es igual desde la desde que la 4T gobierna el gobierno municipal de la capital y el gobierno del estado y no se trata de partido político pero la verdad morena lo que toca lo hace mierda esa es la realidad bueno después de este bravario cultural vayamos rápido con este señor que además es el causante de que todos los corruptos en los estados se sientan unos caciques miserales regresamos al PRI de los 70 60 80 50 regresamos ese PRI en que cada quien hacía como virreyes lo que se les pegaba la gana mientras el presidente era el emperador de México de verdad que la dictadura perfecta sigue sigue gobernando la dictadura no desapareció la dictadura recuperó el poder después de 12 años esa es la realidad así que bueno veamos vamos a este nuestra nota del día híjole estoy viendo aquí notas interesantes bueno voy a a platicarles una una columna de Héctor de Mauleón troll no vea su teléfono es una mala educación porque son tan este tan tan no sé como que viven muy estresados como que llegan al canal muy estresados que les pasa hay que vivir la vida relajados tranquilos nos está llevando el carajo si nos va a llevar para que nos estresamos hagamos algo para que no nos lleve pero si ya nos está llevando y todavía nos estresamos pues ya jodió la cosa nos vamos a enfermar mejor nos está llevando el carajo nos ponemos las pilas le ponemos una sonrisa a los problemas y salimos adelante energía pura troll no suenes para que vean que si los leo troll no suenes ese mouse lastima mucho es neta oigan tengo que ocupar el mouse oye ahora lo agarro así hasta despacito no me van a regañar papá porque tengo que de pronto a ver ahí va el click perdón tengo que hacer click troll no muevas el mouse no hagas ruidos con ese mouse porque lastima estamos muy estresados me llama la atención porque el caso de venezuela ahí voy a echar rollo de otra cosa a ver me llama la atención porque con el caso de venezuela han nada más como 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 comentario y voy a poner hasta una imagen venezuela han abierto líneas de atención líneas de atención de diversas organizaciones diversas diversas fundaciones para atender a las víctimas muy necesario por lo que está ocurriendo y están ofreciendo ayuda orientación y todo lo que puedan hasta donde pueden hacer pero hay una hay una oferta de ayuda que me llamó mucho la atención y de verdad me dejó muy muy sembrado me acordé mucho de René Galván porque es una línea de ayuda que ofrece terapia psicológica dije ah cabrón o sea jamás se me hubiera ocurrido que alguien ofreciera una línea de terapia psicológica para la depresión que puedes tener después de los resultados electorales en tu país es en serio dije primero lo dije a ver a ver si lo leí bien y regresé no me caía el 20 de la necesidad de algo así pero luego ves las imágenes de las personas derrumbadas llorando la vida se les está acabando en cuanto a fe y esperanza por esta miserable actitud de Maduro y que enfrentarán seis años más de hambre y de dolor y entonces dice si necesitan terapia necesitan que alguien los ayude el shock es impresionante y comienza una depresión brutal vi el el comentario de una mujer en redes sociales y decía me quiero morir ya no quiero vivir en Venezuela así y cuando lo dijo pues dices bueno así como una expresión no no si lo decía en serio cuando ya seguí escuchando su su dolor en redes sociales dije no mames cabrón o sea es que si duele si lastima si termina con tus esperanzas si te agobia si y en México hay muchas personas a partir del 2 de junio que están muy deprimidas otros muy irritables otros muy enojados pero si 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 hay una afectación mental de muchos ciudadanos que necesitan terapia que no lo van a resolver viendo al troll ni a ningún otro canal ni inclusive si de pronto los resultados fueran desconocidos y se hicieran elecciones nuevas no el daño ya está hecho y cuando de pronto leo mucha energía en los comentarios de los videos veo leo mucha energía negativa personas que no están tolerando ahorita el ruido de un mouse dices es que si si afectó mucho la elección del 2 de junio y ahorita que estamos viendo lo de Maduro nos regresa la verdad es que la elección de Venezuela del 28 de julio lo único que nos está haciendo es un flashback de y encima sumemos la amenaza que tenemos en puerta de la sobre representación y que en automático activarán el plan C y adiós organismos autónomos adiós al sistema de justicia como lo conocemos y que tendremos la verdad ya a partir de ese momento una dictadura oficialmente pues claro que entonces entra a los ciudadanos en depresión de hecho los canales han caído en su visualización y no porque ya no les caigamos bien no es en general en general no troles que a ti te dejaron de ver por esto y esto y ya me salen los especialistas en youtube no en general en general los canales se han caído en general la gente bajó su nivel de asistir a buscar información primero natural se terminó la lección pero segundo hay gente que dice ya no quiero saber nada ya no ya estoy cansado cansada ya no puedo más me enferma ver que las cosas no cambian etc 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 por eso felicito a quienes pusieron esta línea de atención para que aquellos que sufren de la depresión post elección en venezuela y este su ánimo esté derrumbado pues es que bueno que hay quienes se preocupan por esa área hay quienes se preocupan por como la cruz roja no sé este artículo 19 muchos organismos que se preocupan por otras situaciones la OEA pero hay quienes se preocupan por la mente humana y el como estamos como estamos en nuestra salud mental y nuestra condición de vida es este interesante bueno ya lo dije porque si he leído comentarios así interesantes ahora si regresemos a nuestro tema me vale si me vale le eché rollo lo cambié ya me voy este güey ya está echando rollo si ya eché rollo y ya voy de regreso bueno vamos con ahora si con don don Mauleón que pueden ofrecer el mayo y el chapito dice esa es una pregunta que nos hace este don Héctor de Mauleón en el universal los vínculos del mayo fueron tan poderosos que no solo dan para poner en aprietos a un gobernador sino que podrían como dijo Donald Trump tirar a un presidente en dos minutos uy 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 no haga esos comentarios don Héctor vea por si hay crisis de nervios en el palacio ahí también necesitan un psiquiatra ahí necesitan un psiquiatra este no no haga esos comentarios don Héctor se nos va ahora si se nos va a morir el viejito el 23 de julio el candidato presidencial de Estados Unidos Donald Trump afirmó en México afirmó que México está petrificado ante las organizaciones criminales y que estos podrían quitar a un presidente en dos minutos dos días más tarde el 25 de julio el departamento de justicia de aquel país anunció que dos cabezas de la organización criminal de Sinaloa el Ismael el mayo zambada el jefe de jefes y Joaquín Guzmán López uno de los hijos de El Chapo habían quedado en poder de su gobierno al ser detenidos en el aeropuerto de Santa Teresa un aeropuerto que hasta el día de hoy todo mundo se equivoca porque dice en Texas pero ese aeropuerto no está en Texas está en Nuevo México sin embargo hay quienes afirman que inclusive no lo detuvieron ahí lo detuvieron en México y Ciro Gómez Leiva inclusive se burló de López Obrador por esta información ha sido muy errática la información del dónde y cómo y Estados Unidos claro nunca va a reconocer para Estados Unidos oficialmente lo detuvo en Nuevo en Nuevo México y lo trasladaron al Paso al Paso Texas esa es la versión oficial de Estados Unidos fue detenido en un aeropuerto de Nuevo México y trasladado al Paso que estaba muy cerquita ¿para qué? para que Estados Unidos no tenga que ser cuestionado de haber ingresado ilegalmente a territorio mexicano a sólo 48 horas de ser emitida la advertencia de Donald Trump podía materializarse luego de una catarata de rumores supuestas filtraciones hipótesis de traición y toda clase de versiones contradictorias el abogado de Guzmán López y su familia José Luis González reveló ayer que el célebre confundador del cartel de Sinaloa así como el propio hijo del Chapo se entregaron de manera voluntaria luego de negociar a lo largo de cuatro años con las autoridades estadounidenses y muchos han manejado que inclusive el Vicentillo que ya estaba como testigo protegido que el Vicentillo fue uno de los que ayudó para que su padre terminara entregándose su padre que está además en un estado de salud muy muy delicado muy muy delicado y llama la atención algo si está en estado de salud de hecho tiene leucemia el mayo tiene leucemia y y lo que llama la atención pocos le han puesto atención a este asunto se supone que estaba súper escondido no que le pusieron un cuatro para que apareciera para que saliera de su escondite el único problema es que el informe de la DEA de hace más de un mes un informe que presentaron y que dijeron bueno inclusive en ese informe dijeron que el Nemesio Seguera el líder del cartel de Jalisco ya había muerto y narraron cómo cómo es de qué murió dónde están las cenizas el informe es impresionante bueno en ese informe en aquel momento dijeron que el mayo estaba muy muy enfermo que su estado de salud era incierto y que no tenía mucho mucho para vivir en el futuro qué interesante porque cómo demonios sabe la DEA el estado de salud del mayo pocos pusieron atención a ese informe hace un como mes y medio que ocurrió y mes y medio después es detenido o mejor dicho se entregan y resulta que sí que el estado de salud del mayo es muy muy precario incluso lo están llevando a las audiencias en silla de ruedas entonces eso quiere decir y corrobora la versión de que ya tenía contacto con las autoridades y que estaba negociando porque en el informe de la DEA hace mes y medio ya decían el estado de salud del mayo es decir ya sabían cómo estaba el mayo y con eso se confirma que sí que sí tuvieron estas negociaciones durante mucho tiempo esculpamos de cualquier responsabilidad al gobierno de México y Estados Unidos en virtud de que la entrega al gobierno mexicano americano fue voluntaria y de conformidad con nuestras decisiones concluyó qué interesante aparte la como exculpa por eso yo hace rato les decía cómo está interesado López Obrador en que lo exculpen a él de que él no participó pero dije exculpamos de cualquier responsabilidad al gobierno de México y de Estados Unidos López Obrador está y recuerden que sí tiene mucha relación López Obrador con este abogado es el abogado que lo acompaña y lo lleva abrazado a López Obrador después de darle la mano a la mamá del Chapo es ese mismo abogado el que está exculpando de toda responsabilidad al gobierno mexicano nomás para que les quede más o menos este rompecabezas como se arma y al gobierno de Estados Unidos bueno pues para que no se pretenda acusar de que ingresó e invadió territorio nacional porque aparte eso se castigan cohortes y un chorro de temas entonces para que Estados Unidos no esté en esta bronca dicen que se entregaron que nunca los detuvieron y mucho menos que entraron por él a México la declaración de González el abogado del hijo del Chapo contradice la emitida en días pasados por Frank Pérez el abogado del Mayo quien sostuvo que su representado fue traicionado y secuestrado por el hijo del Chapo por Guzmán y sorprendentemente contradice también la del hombre que representa al hijo del Chapo en la corte del distrito norte Illinois Jeffrey Lichman quien descartó que este que este hubiera negociado rendición con el gobierno estadounidense es decir el abogado Frank Pérez si de plano está diciendo que no que jamás el Mayo hizo una negociación las palabras de González no sólo parecen encaminadas a evitar una sangrienta confrontación entre los soldados de ambos capos confirman que hubo una negociación que se fue puliendo y afinando hasta alcanzaron el acuerdo que culminó con el abordaje de estos personajes a la aeronave que los condujo a Texas si la versión de González es la buena se trata de un verdadero cartucho de dinamita que podría ofrecer el Mayo el jefe de jefes activo durante más de medio siglo que podría ofrecer que resulte apetitoso para el gobierno de Estados Unidos que podría saber el hombre que manejó la organización criminal más poderosa del mundo así está considerada y que la manejó durante 50 años cuántos presidentes cuántos partidos políticos han pasado durante el imperio de este zar con cuántos negoció a cuántos financió con cuántos hubo arreglos para que este negocio floreciera quiénes fueron sus socios cuántos comandantes cuántos secretarios de seguridad cuántos secretarios de la defensa nacional cuánto sabe este señor es un cartucho y entonces don Mauleón pone el dedo en la llega si el Mayo fue traicionado y secuestrado como dice Frank el abogado Frank bueno entonces estaría en una condición de pues de ir enojado pero si es todo lo contrario y y se entregó pues entonces que se preparen ahora yo sostengo que es muy interesante como el informe de la DEA coincide pero el informe de la DEA que fue hace más de mes y medio coincide con la condición que hoy estamos viendo del Mayo bueno no la vemos pero no la cuentan pero yo creo que esa es una parte importante la DEA ya sabía el estado de salud pero perfecto del Mayo y se supone que el Mayo estaba en un escondite donde nadie sabía donde estaba donde nadie lo puede atrapar donde era un fantasma como demonios puede saber el estado de salud bueno la DEA lo sabía perfectamente porque es lo que está plasmado en el informe de hace mes y medio e insisto y vuelvo a notar que aquí hicimos el video en ese informe dicen que el mencho ya murió es un tema que hasta el día de hoy el gobierno mexicano no lo ha negado esta parte es importante en mes y medio que la DEA presentó este informe el gobierno mexicano ha guardado silencio bueno en la organización del pacífico es que es muy difícil ya di cartel está muy cabrón me sancionan los videos cabrón nomás por decir la palabra en esta organización del pacífico esta organización criminal del pacífico arriba del mayo ya no hay nadie más es la cúpula es el jefe es el jefe sobre todos es el jefe de jefes según expertos consultados solo le quedaría negociar a partir de los vínculos que estableció con el gobierno mexicano y la elite empresarial que lavó sus activos el mayo ha hecho entre otras fuertes inversiones entre otras fuertes inversiones en el ramo de los cárnicos el mayo estaba metido en muchos negocios lo narran varios libros cómo fueron expandiendo el negocio y cómo fueron limpiando el dinero al menos del 2019 Estados Unidos ha dejado clara su intención de desmontar al costo que sea la relación entre gobierno y narcotráfico en México la primera señal fue la captura efectuada este año de Genaro García Luna en el 2019 secretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón y titular de la agencia federal de investigación durante la administración de Vicente Fox a quien se detuvo bajo el cargo de colaborar con esta organización de Sinaloa criminal de Sinaloa para que esta operara con impunidad a cambio de millonarios sobornos y eso que era el pequeñín imagínense cuando hable de presidentes sin fotos sin videos sin ningún otro tipo de documentos solo bastaron las declaraciones de un grupo de testigos protegidos para hacer caer a García Luna no hubo más o sea nada más el testimonio si ese cabrón le dábamos dinero perpetua cabrón no pero la verdad es que lo hemos dicho hay más pruebas en contra de López Obrador que de García Luna así hay más pruebas que pueden poner a López Obrador en la cárcel que las que acusan a García Luna y los mismos testigos que pusieron en la cárcel a García Luna son los mismos testigos que señalan a López Obrador de recibir financiamiento y luego ya tienen al jefe de jefes el segundo aviso llegó en septiembre del 2020 cuando el ex secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos fue aprendido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles en una operación que se realizó totalmente a espaldas del gobierno mexicano como ahora Cienfuegos había sido investigado por cargos que Estados Unidos considera muy serios ofrecer supuesta protección a una organización criminal extremadamente violenta y recordemos por eso insisto cómo se puso López Obrador en aquel entonces bueno a ver dejemos en claro algo al momento de la detención López Obrador la celebró en esa mañanera López Obrador dijo que inclusive pues que la justicia era la justicia y tenía que responder si tiene algo de que de qué preocuparse horas después López Obrador estaba como loco intentando recuperar a Cienfuegos y mandó a Marcelo y a amenazó a Estados Unidos bueno Armón desmadre ¿quién lo había hecho cambiar? no se sabe lo único que sí se confirma es que el secretario de la defensa nacional Sandoval llegó con un grupo de militares a entrevistarse con el presidente y después de esa reunión López Obrador cambió toda la actitud y se puso como loco a recuperar a Cienfuegos y logró recuperar a Cienfuegos eso es de verdad que es impresionante impresionante hasta dónde se dio con Donald Trump y bueno el costo ya lo sabemos todos bueno pero el antecedente está ahí el escándalo que se desató en México la amenaza de expulsión de los agentes de la DEA y las presiones de la administración de López Obrador llevaron a la liberación del general un mes después en medio de los manotazos dados en la mesa por la DEA y por los funcionarios de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado una nueva investida fue la filtración de documentos del departamento de justicia a principios de este año que demostraban la existencia de una investigación sobre la cual la organización criminal de Sinaloa había aportado millones de dólares 25 para ser exactos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 ese fue un golpe bestial que le metieron como se sabe aquella investigación que duró dos años fue cancelada por raciones políticas y diplomáticas para evitar un conflicto entre entre países pero pero jamás dijeron que era inocente o culpable o sea nada más dieron cerraron el expediente no por falta de pruebas no porque el señor sea la santa la santa madre de Teresa de Calcuta no 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 lo cerraron porque dijeron a ver ya comienza a haber conflictos Felipe Calderón quiso que no pusieran de víctima a López Obrador estaba reciente el conflicto del de el presidente espurio del voto por voto reforma tomado y lo que no querían era convertir a López Obrador en un perseguido político y tomaron la decisión de cerrar la investigación pero pero jamás se dijo que fue inocente tampoco se dice que es culpable porque no llegó a un juicio pero no la cerraron por falta de pruebas o porque el señor es bien bueno bueno como se sabe se cerró esa investigación y pero el nombre de López Obrador y de algunos de sus colaboradores quedó en los archivos de las agencias estadounidenses principalmente su chofer Nico uno de los más cercanos es claro que la estrategia de Estados Unidos va encaminada a desmontar el andamiaje de complicidades entre la política mexicana y los grupos criminales en México que han dejado en el país del norte nuestro vecino 300 mil muertos a ver aquí el sexenio ha tenido 100 casi 200 mil muertos y la verdad es un baño de sangre es un país en el que matan a la gente entre 85 en promedio todos los días en Estados Unidos nos han ganado 300 mil y nada más por consumo o sea ni siquiera por una guerra entre mafias en la calle que ya hay por si la frontera de Estados Unidos ya está muy caliente del otro lado todas las ciudades fronterizas de Estados Unidos tienen ya un grave problema de presencia de grupos criminales mexicanos pero eso no es la razón la razón es consumo 300 mil personas han perdido la vida por consumo y responsabilizan a estas organizaciones criminales que se están hinchando de billetes porque no es lo mismo producir un enervante natural que tienes que procesarlo trabajarlo a ponerte a mezclar químicos y hacer pastillitas pequeñitas y en un bultito trasladar millones de dólares pues es un gran negocio en Estados Unidos no pasó por alto la operación electoral que la organización de Sinaloa llevó a cabo en el 2021 para garantizar a lo largo del pacífico el triunfo de Morena fue descaradísimo recuerdan eso intervenir abierta y descaradamente en una elección fue uno de los errores cometidos por el mayo y los chapitos para que el gobierno estadounidense según las fuentes consultadas hizo más evidente que nunca la magnitud del problema que debían enfrentar es que fue ahí donde a ver los excesos son malos mire la verdad es que los excesos malos si usted se la pasa viendo el pinche fútbol todo el tiempo eso es exceso y es malo dedíquele a la vida otra cosa o sea si ve a fútbol pero no todo el tiempo dedíqueselo a su familia a revisarse la salud a arreglar la casa algo si los hijos se la pasan en el teléfono todo el tiempo eso es malo si se la pasa la mujer todo el tiempo de compras eso es malo ojalá no tuviera mucho dinero si se la pasa todo en exceso mujeres alcohol cigarro todo 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 lo que es se hace en exceso es malo todo menos ver al troll eso si no todo lo demás si tiene excesos es malo hay que bajarle mejor venga a ver al troll pero estos cabrones ya son poderosos llevan 50 años dominando el país se han apropiado tienen un presidente que les lame las bolas perdón que se lo diga así pero pues es real tienen ellos el control del país completo y un día se les ocurre aumentar el poder porque además esa es la peor pendejada cuando eres poderoso quieres más poder y entonces se sintieron tan cómodos con López Obrador y sus abrazos y no balazos porque además era su cliente pues lo financiaron y había que cobrarle se sintieron tan cómodos que se pusieron a intervenir en las elecciones y fue descarado como ganaron todo el corredor del pacífico pero como le hicieron levantones de hasta dos mil personas involucradas en la jornada electoral entre representantes de casilla funcionarios representantes de partidos la estructura electoral levantada levantada levantones casillas a las que llegaron con los fusiles y se llevaron la paquetería electoral o ahí mismo agarraban y ponían a toda la gente a votar en favor de Morena y todo fue en favor de Morena ni para que lo nieguen finalmente los resultados ahí están ahí están toda la estructura que ganaron muchos de hecho presidentes municipales gobernador todos tienen que ver con en algo con esta organización pues claro que Estados Unidos se tiene que preocupar ¿no? ya no son capos clandestinos que llevan esta actividad pues en en las sombras no estos ya son el gobierno mi rey y eso si ya representa un peligro un peligro de estado para y de salud para Estados Unidos decía el vicepresidente el candidato a vicepresidente de Donald Trump que México si se puede digo Estados Unidos ya se puede convertir en un narco estado y la verdad es que se les ha salido de las manos insisto las ciudades fronterizas de Estados Unidos tienen un muy fuerte problema con la presencia ya de de pandillas dealers los pequeños operadores del narco mexicanos que se cruzan para vivir allá mientras están trabajando de este lado el negocio y otros que ya comienzan a ampliarlo allá digo la reina del pacífico que se acaban de llegar ella operaba en moteles de Arizona ya ni siquiera produciendo en México produciendo en el propio territorio de Estados Unidos una mexicana claro que los tienen que poner en alerta porque de pronto ya son muy poderosos ya nadie los para y ya controlan todo y ellos deciden quien vive y quien muere no preguntemos al empresario que acaban de asesinar en Tamaulipas nada más por quejarse del asunto de los soxos que tuvieron que cerrar ese es el control pero además llama la atención algo algo que dijo el mayo aún me detengan o me maten las cosas no van a cambiar lo sentenció el mayo fíjense cómo están detenidos los máximos Ovidio el chapito y el mayo y sigue la cosa como si estuviera operando sin bronca bueno pues no pasó desapercibido según León ese fue el error que cometieron las organizaciones haberse involucrado ya en las elecciones si el chapo y el mayo no llegan a un acuerdo vendrá un juicio que hallará su momento culminante cuando la presente administración haya salido y comience el desfile de testigos que permita a los fiscales explicar el origen de los 300 mil muertos por consumo si el chapo y el mayo llegan a un acuerdo que puede que pueden ofrecer para obtener beneficios para ellos y sus familias que originalmente es lo que se habla que originalmente lo que están negociando es sus familias y otro segundo indicativo de que esto si está arreglado fue el cambio de de prisión o de modo de prisión que tienen para Ovidio o sea en la ficha si dice liberado o sea no dice que lo cambiaron de por más que salga la nana de los de los hijos de Obrador a decir otra pendejada que no tiene idea como la de decir que el piloto que los llevaba era un empresario norteamericano y que ahora ya puso en riesgo la vida de este empresario no la verdad es que la ficha de detención de Ovidio dice liberado dos días antes de que el chapito se entregara estaban moviendo a Ovidio es decir que quizá el chapito lo puso como condición cumplieron con el chapito cumplieron con el chapito y de inmediato y de inmediato digo cumplieron con Ovidio perdón bueno le cumplieron al chapito con Ovidio y cuando ya vio ya ya está mi carnal fuera ya está seguramente en el programa de testigos protegidos seguramente porque nadie sabe dónde está ahora en ese momento dijo bueno ya cumplieron ahora yo cumplo y me entrego se negoció que se pongan a preocuparse en México todos los que tuvieron que ver con esta organización criminal que se pongan a preocuparse en México porque aquí a ver mire si usted tiene vida si usted tiene la oportunidad de pasarse unos 5 o 10 años en la cárcel y salir y pues ya llevártela como hizo el el Minilig el Minilig estuvo 5 años era parte de la estructura participó colaboró y salió y anda libre nuestras entrevistas dio pero si usted ya tiene 76 años y tiene leucemia y su condición ya está para para que dentro de poco deje este planeta la neta que haría usted yo al menos haría algo que me diera la tranquilidad de irme en paz y sabe que haría yo entregaba toda la bola de ojetes que estuve manteniendo cuando yo era el zar y el el emperador del crimen en México los entregaba a todos por cabrones y corruptos hacía algo bueno de mi miserable vida y me despedía como un grande en serio o sea digo yo yo sería así pues a ver ya me voy a morir mi estado de salud está de la chingada y estoy muy viejo no voy a pasar en prisión fría y toda jodida los últimos años con mis achaques no a ver ustedes díganme qué quieren escuchar y tómenle nota porque les voy a platicar toda la historia del crimen en México con todos los detalles pero a cambio una cama calientita y pasar los últimos años de mi vida decentemente y con una pinche enfermera buchona digo bueno digo si se puede pedir si pediría una buchona por lo menos para verla no pero la verdad es que no te vas a poner de orgulloso a los 76 años con leucemia en silla de rueda no te vas a poner no no voy a hablar nada me vale yo soy bien macho a la cárcel métanme a la pinche prisión yo no hablo no 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 el sentido de supervivencia es muy cabrón el mayo va a hablar quiere que le diga por qué va a hablar porque cuando detuvieron a su hijo el vicentillo después de que lo tuvieron en el hoyo y lo estuvieron madreando y incomunicado y cuando ella dijo si ya pues ya ahí muere ahí está el teléfono de mi de mi apa los agentes le marcaron al padre oiga pues aquí tenemos a su hijo a ver pásenmelo al teléfono y el hijo le dijo si me tienen detenido me acaban de meter una madre y zapapa saben que le dijo el mayo esto no estoy inventando el vicentillo lo dijo lo dijo en una entrevista el vicentillo dice que cuando estaba ahí en el hoyo y los agentes del FBI le pasaron el teléfono le dijeron te habla tu papá era el mayo y el mayo le dijo haga lo que tenga que hacer para que pueda usted salir de eso y le dijo el vicentillo pues quiere en tu cabeza haga lo que tenga que hacer deles todo lo que le pidan usted primero piense en su libertad ya nosotros vemos aquí como resolvemos es decir el mayo autorizó al vicentillo a su hijo le autorizó que lo entregara el mayo sabía que las condiciones del vicentillo estaban de la fregada y con ese sentido de padre lo que lo que determinó fue pues mi hijo que me entregue vamos a negociar con ellos pero yo lo que quiero es que mi hijo salga y el vicentillo salió salió en un programa de testigos protegidos nadie sabe dónde está en cuál es su nueva identidad todo eso que hacen y ha funcionado pero pero eso me deja muy claro que el mayo sabe que hay que negociar cuando se tiene que negociar y le permitió a su propio hijo entregarlo a él y el vicentillo dio lugares localizaciones escondites este teléfonos el vicentillo entregó todo sobre su padre y entonces toda de toda la vida hay esta pregunta por cierto esa pregunta se hizo se hizo en un tribunal se voltearon después de toda esa información entregada por el vicentillo se voltearon los los abogados y les preguntaron le preguntaron al vicentillo en el juicio oiga y si usted entregó todo eso por qué no han detenido a su padre y entonces el vicentillo volteó en el juicio y señaló a los fiscales y le dijo pregúntele a ellos el vicentillo en ese momento dejó en claro que el mayo ya estaba negociando con con las autoridades de justicia de eeuu el mayo está en eeuu porque lo necesitan allá para cantar pero el mayo bien hubiera podido cantar desde méxico así de sencillo bueno con el caso garcía luna se avaló un método que puede llevar a la cárcel a cualquiera lo avaló y celebró el propio gobierno mexicano esa parte es importante lópez obrador estaba feliz como se ha escrito en estos días los vínculos del mayo fueron tan poderosos que no sólo dan para poner en aprietos a un gobernador que podrían como dijo trump tirar a un presidente en dos minutos cuando se refiere a mau león al al método se avaló un método en el caso de garcía luna que puede llevar a cualquiera a la cárcel cuál es que testigos protegidos te señalen y cuando dice esto mau león es cualquiera puede señalar a lópez obrador o el mismo chapo y decir nosotros le dábamos dinero y entonces este señor podría terminar en prisión así de sencillo no se les hace interesante que él diga que se va a refugiar en la chingada que no piensa salir ya para nada no creen ustedes que tiene ese temor de que después de que se deje de ser presidente un día le caiga la voladora y se lo lleven no creen que le aterra la idea que se lo hagan después de ver que se llevaron al mayo sin que él metiera las manos sin que recuerdan esa frase nada 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 ocurre en este país sin que el presidente esté enterado nada puede ocurrir sin que el presidente esté enterado y si niega saber sobre alguna situación entonces es que está involucrado dijo López Obrador nadie digo nada ocurre sin que un presidente en este país esté enterado así que que se vaya preparando que se vaya preparando porque porque este presidente está enterado de todo lo que ocurrió en este país de todos los negocios sucios habidos y por haber vamos a ver en qué termina esto buena la columna de don Maule aún pone puntos interesantes para analizar me gusta me gusta me gusta porque pasamos de la nota roja ahora al análisis ya pasaron esos videos de agarraron al mayo y esto no ahora entramos al terreno del análisis y al terreno de la especulación también sí pero una especulación con mucha base y sentido una especulación en la que podemos ver que si hay mucho de fondo y hay antecedentes y hay hechos y entonces es cuando construyes hoy hipótesis con mucha certeza que podrían podrían poner a a un presidente tras las rejas en dos minutos dijera Donald Trump no lo dijo así dijo derrumbar pero y si en lugar de derrumbar lo metemos en la cárcel cualquiera cualquier cosa que se intente a través del testimonio de estos hombres poderosos que hoy están bajo la tutela y custodia de Estados Unidos se puede hacer no perdamos de vista lo que viene a continuación y ojalá y ojalá de verdad y no nada más por él ojalá y en general el mayo piense como yo pensaría si yo fuera él a los 76 años y enfermo de leucemia yo haría que mi vida fuera digna al final y entregaba toda la bola de cabrones que se han enriquecido en este país y que tienen al país batido en sangre que más pierdes de una vez todos cabrón no ahí vamos a ver cuídese mucho ya me redé oigan suscríbase al canal dele click a la campanita comparte el video comente el video dele like ay me aventé una hora de rollo no tengo madre bueno es viernes como que los viernes me salen ya muy de mucho rollo los videos este valía la pena estuvo rico estuvo rico bueno pues cuídense mucho yo debería de ser este ya iba a decir una baosada no la digo este bueno ministro de culto debería de ser yo porque he hecho mucho rollo bueno nos vemos en un este en un próximo podcast en la noche todavía tenemos podcast de la noche gracias a todos cuídense abrazo suscríbanse dele click a la campanita comparte el video comente el video dele like o dislike y gracias gracias por sus aportaciones de verdad lo valoramos mucho en este canal y más en estos momentos de mucha crisis de mucha mucha crisis ya estoy como a la raki tónenos un poquito en serio es que la crisis está en todos los canales en todos me da mucha rica que si están en todos los canales platico con todos los youtubers y todos andan preocupadísimos por cómo se cayeron los canales era normal eso iba a pasar después de la elección sin duda sin duda es un proceso normal yo lo siento así pero se va a recuperar se va a recuperar porque el interés común es importante y es y no creo que la gente de pronto ya aviente la toalla no la gente también por instinto de naturaleza defiende su entorno se preocupa y comienza a buscar información aquí estaremos para los que van de regreso a este ejercicio de estar informados y los que se quedaron permanentes felicidades son personas que están muy comprometidas con su entorno y que les preocupa lo que está ocurriendo en México y en el mundo bien porque esos son ciudadanos son ciudadanos que que están comprometidos nos vemos en un siguiente video ahí voy de nuevo con el rollo adiós chau chau chau